Aquí ha estado viviendo desde muy tempranito, se parecía a Jocánez, un poco más gordito. Se había infiltrado ahí para sacar el micrófono y tener la declaración ya, ya no sabemos qué esperar el premio Mariño. Realmente sus mañas periodísticas nos han dejado sorprendidos a todos esta mañana. Adentro hay un sinfín de cámaras y de fotógrafos de diversos medios. En este momento, ahí la vemos, tiene su cédula en mano. Se acerca a la mesa de votación. Y esos miedos son para que se pongan de mejor manera para que vean las fotos, las imágenes, las más precisas. En este momento nuevamente los medios se le acercan. Ella prefiere salir sin los lentes, no en las fotos. He notado que ella siempre cuando tiene que ponerse en un lugar fijo para las cámaras, parece que sus asesores de imagen le han recomendado que se saque los anteojos. Bueno, es que aquí además con tanto tumulto, a gusto lo más seguro es que las lentes se han salido volando. Sí, oye. Es que mira el desorden. ¿Para qué se meten en política? Pues esta es la realidad que hay que vivir. Ahora, el tema es que también, ¿por qué somos tan desordenados nosotros los periodistas? Yo también hago un acto de mea culpa. Realmente somos muy desordenados. Está la policía, están los miembros del ejército y están transgrediendo lo que establece la norma y no está bien. Está bien que seamos periodistas y que queramos informar, pero ser periodista no te da una corona para que tú pienses que puedes ir más allá de lo que se ha establecido. En realidad, mira, un poco más si van a caminar por encima de las cabezas de los miembros del MESA. Sí, sí. O sea, esa proximidad a las ánforas está prohibida por ley. Claro. No, precisamente para asegurar y resguardar que no se manipulen los votos. Y estas son normas que hay que respetar por más periodistas que seamos. No pueden avalanchear, ¿no? Esta avalancha de gente sobre la MESA y sobre el material de votación de la OMP debe ser realmente... Sí, no han sido suficientes las medidas de seguridad, al parecer, también. Además, entre tanto, como esto, nadie sale ganando. Al contrario, como esto...